Y una mañana de horas negras, húmedas y frías Nos despedimos, yo y la joven a quien yo amaba Y ella en silencio me dio su mano y ella también lloraba Pero en silencio, ay, no más me dijo adiós Pero en silencio, ay, no más me dijo adiós Y ella me dijo quisiera amarle pero hoy no puedo Por temor de que mis padres nos abandonen Pero ay, qué triste es la vida del hombre que se apasiona De una joven que no sabe corresponder De una joven que no sabe corresponder Y ella me dijo quisiera amarle pero hoy no puedo Por temor de que mis padres me abandonen Pero ay, qué triste es la vida del hombre que se apasiona De una joven que no sabe corresponder 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 Y ella me dijo adiós Y ella me dijo adiós Y ella me dijo adiós